¡Muchas mega neones! ¿Quieres? ¡Voy a hacer tus sueños realidad! ¡Wow! ¡Increíble! ¿Dónde has sacado todo eso, eh, bro? ¡Hola, chicos! ¿Cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos en Adobe. Otro día más y en el día de hoy os traigo un vídeo muy divertido porque vamos a seguir con nuestra serie exponiendo estafadores, estafando estafadores. Y es que hay una persona en el chat diciendo, hago tu mascota mega neón gratis, estoy en las carrozas, ¿vale? O sea, el tuyo que está en las carrozas. Y también intuyo que no hace a tu mascota mega neón gratis, pero bueno, ¡vamos a comprobarlo! Ya sabéis que para estos vídeos me requieren mucho trabajo porque tengo que estar buscando en muchos servidores hasta que encuentro a alguien que está haciendo algún tipo de estafa, así que espero que le dejéis, bueno, que le dejéis a este vídeo muchos likes. Pero bueno, igualmente, como siempre, antes que nada, deciros que me sigáis en mis redes sociales, que las tenéis por pantalla ahora mismo, como Twitter, Instagram, TikTok y Twitch, donde hago directo todos los días. Ahora mismo estaré en directo, así que te invito a que vengas porque te lo vas a pasar. ¡Súper bien! Estamos haciendo una comunidad maravillosa, tan maravillosa como aquellos lulitos que usan el Starcodes y talulí en su compra de Robux, que os agradece un montón como creadores de contenido. No solo me ayudáis a mí, sino también a TheRank, así que os agradece mucho. Y hablando de TheRank, tenemos un canal conjunto llamado LDplays, donde hacemos vídeo diario con doble cámara. Te invito a que vayas también porque el vídeo de hoy ya estará subido y es muy, creo que muy divertido. ¡Chicos, ponemos un reto de likes! ¡Reto de likes! Vale, pues os voy a poner un reto un reto facilito. Oye, no paro de tocarme el pelo, lo siento, es una manía que me está dando porque me lo corté yo en casa el otro día y ahora siento que me molesta y estoy todo el rato con las manos en la cara. ¡I'm sorry! Os voy a poner un reto de 19.999 likes en este vídeo si queréis más vídeos con cámara, más vídeos de Adobe y más vídeos sobre todo estafando a estafadores. Que bueno, cabe la posibilidad de que esta persona sea una persona justa, una persona buena, una persona que solamente quiere hacer feliz a los usuarios de Adobe y solamente quiere ayudar, pero no creo que sea el caso, pero igualmente si es el caso, pues mira, vamos a ver un poquito cómo se cuece. Vale, nos dice que está en las carrozas, así que vamos a ir a las carrozas a hablar con esta persona. Se llama Alexito Rob, ¿vale? Yo no sé qué nos va a ofrecer, estoy nerviosa, sinceramente. Quiero una mascota meganeón, porque ¿quién no quiere una mascota meganeón? Todo el mundo. Yo creo que el sueño de cada persona que está en Adobe es tener una, aunque sea una, mascota meganeón. No veo a nadie, bueno, veo una chica. Puede ser que Alexito sea esta chica o esta otra chica o el chico que está subido en las carrotas. Puede ser, creo que es este. ¡Au, tu mascota meganeón gratis! ¡Oh, my God! ¡Ese, ese, ese, ese! ¡Hola, Alexito! Yo quiero, yo, yo, yo quiero una mascota meganeón gratis. Es mi sueño en la vida y la quiero gratis, ¿eh? Que no dando cosas, sino gratis. ¡Hola, bro! Vamos a mi casa y te la hago gratis, ¿sabes? ¡Vale, bro! ¡Vale, bro! ¡Oh, bro! Dios mío, odio de verdad no odio a la gente que dice bro, pero me es súper incómodo las personas que dicen bro en cada frase. Sobre todo porque no soy su bro, ¿vale? Bro es de brother, ¿vale? De hermano. Pues en todo caso sería sis, ¿vale? Vamos, sis, de sister, ¿vale? Bro queda muy raro, pero bueno, yo que sé. Habrá que querer a este señor, sobre todo porque nos va a hacer... ¡Pero si tiene la casa básica! ¡No me había fijado! Pero ¿esto qué es? ¿Qué vamos a hacer? ¿Negocios aquí? Esto es muy raro, Alexito. Ok, ¿qué tengo que hacer para tener una mascota meganeón gratis, ¿eh? ¡Gratis! ¡Muy gratis, ¿eh? Que yo no quiero pagar, ¿eh? Lo recuerdo, lo recuerdo que ya veo la vaina. Vamos a hacer negocio de eso, ¿sabes? Todo es muy fácil. Vale, ¿eh? Vale, pero ¿qué negocio? ¿Qué hago? Ya empezamos con los negocios. Este señor, ¿sabe? Este señor tiene la casa preparada para la estafa, de color negro. Todo muy chungo. Sinceramente, creo que huele a culo de mono esta situación, pero vamos a ver un poquito, a estirar la cuerda, a ver a dónde nos lleva y qué nos pide este chico. Mira, primero me dices la mascota que quieras y luego te la transformo, ¿sabes? Ok, bueno, ok, bro. A ver, ¿qué mascota quiero? Realmente no sé qué mascota quiero, porque de mascotas, a ver, vamos a decirle alguna chunga, ¿no? En plan, le enseño la mascota. Esta, esta de aquí, señor. Quiero esta meganeón. Esta, esta, ¿eh? Esta, señor. ¿Usted puede hacerme esta mascota meganeón o no? Bueno, bro, ahora me la tienes que dar, ¿sabes? Y hay un truco para que crezca rápido, ¿sabes, bro? Mira, de verdad. Dice que le de, pero, pero te tengo que dar una o dieciséis. Vamos a ver, para hacer una meganeón no es con una mascota, tampoco es con cuatro, porque con cuatro haces una neón, sino tendría que darle dieciséis dodos para poder hacer la mascota meganeón. Este señor quiere que le dé dieciséis dodos gratuitamente para hacerme la meganeón. No, no, son los cuatro, jeje, bro, no hay problema, jeje. Pero, pero con cuatro la haría neón. Me lo tengo que pensar, esto es raro. Aclarao, no hay problema, bro. Espera, espera, espera. ¿Tú tienes alguna meganeón para enseñarme que sí puedes hacer? Yo que sé, a lo mejor tiene una meganeón que se la ha hecho a alguien, o cualquier cosa, y me la puede enseñar, y yo puedo ver que realmente lo hace, pero claro, si tiene una meganeón en el inventario, es porque realmente no se la ha devuelto a la persona que se la ha hecho, entonces es un poco complicado. Ay, sí, mira, esta es de mi otra clienta, está muy contenta, ¿sabes, bro? A ver, a ver, a ver esa mascota. My dream pet. ¿Es un perro? Ah, sí, es meganeón. Vale, pero ¿cómo que la clienta está contenta? ¿Cómo que la clienta está contenta si la mascota la tienes tú, Ale? Eh, no me cuadra. Ok, ok, pues ahora vuelvo. Vale, nos vamos a ir fuera y vamos a pensar un poco en esta situación, ¿vale? Voy a dejar el chat abierto por si me dice algo. Básicamente, ¿qué tenemos? Tenemos una persona que dice que hace tus mascotas meganeón gratis, pero en cambio no es gratis porque antes te pide previamente que le des cuatro mascotas normales. Si le dices cuatro mascotas normales, estas cuatro mascotas las convertiría en neón en caso de que las creciese del todo, porque las tiene que crecer del todo. No las haría meganeón. Con lo cual, esa es la primera estafa. Segunda estafa, estás dando cuatro mascotas a esta persona que probablemente no te las devuelva, o sea, es muy complicado. Creo que sí te puede estafar. Y luego, paso número tres, nos ha enseñado una meganeón que probablemente sería, bueno, que dice que es de su clienta, que probablemente sí sería de su clienta, pero que se la ha quedado, ¿eh? ¿Cómo puede estar la clienta contenta si la meganeón la tiene? ¿Me está diciendo algo por el chat? Sí, bro, se lo ha creído, jeje. Ahora creo que me conseguiré cuatro dodos. ¡No puede ser verdad! No puede ser verdad. No, esto es otra persona creo, ¿no? Voy a ponerme en invisible, no lo sé. ¡Me están empujando! Voy a ponerme en invisible porque creo que está hablando con alguien. Voy a entrar a ver qué está diciendo, porque esto no me cuadra. Es que no me cuadra. ¡Ja, ja, ja! Así que tonta la tía, me he conseguido el perro meganeón con la otra pringada, bro. ¡Que está estafando el desgraciado! Vale, a ver, a ver, primero que todo, voy a recuperar este perro meganeón. Antes que nada, lulitos de ranquitos, los que no seáis lulitos pero estáis viendo este vídeo, si ese perro meganeón es vuestro, dejádmelo en comentarios, ¿vale? Voy a estar leyendo los comentarios y se lo devolveré a su dueño. Se llama My Dream Pet, no sé si se le ha cambiado el nombre de esta persona o si realmente se llamaba así. Decidme cómo la habéis perdido y lo veremos, a quién se lo devuelvo. Pero bueno, no sé cómo estafar a esta persona. Este chico me ha dicho que si le daba 4 de 2, me hacía la mascota meganeón. No está diciendo nada más, ¿no? Vale, me haría la mascota meganeón. Puedo decirle que si me da su mascota meganeón, puedo darle muchas mascotas meganeón. Le voy a decir que hay un buguenado en mí en el que si te doy la mascota, o sea, si me da la mascota yo le puedo duplicar la mascota de alguna forma. No sé si esto va a funcionar. Lo que sí voy a hacer es enseñarle todas las mascotas que tengo meganeón para que se lo crea. Vale, creo que sí puede funcionar. Creo que le voy a conseguir estafar. ¡Hola, Alex! Tengo noticias. Vale, me voy a sentar aquí en plan negociante y ya verás tú. Este chaval va a caer en mis garras. ¡Ay, hola, bro! ¿Qué tal? ¿Estás contenta con el trato? Bueno, a ver. Contenta, contenta, no del todo. Bueno, sí, estoy tan contenta que vengo a enseñarte un truco. Yo sé cómo puedes tener meganeones a montones. Mira, te muestro los míos. Voy a enseñarle ahora mis meganeones que tengo algunos, ¿vale? Voy a enseñarle, por ejemplo bueno, tengo algunos, ahora no tengo ninguno. El kitsune. Bueno, tengo, yo también tengo perros, ¿eh? Ojo. Mira, tengo el Robin el Robin que no me gusta mucho, pero bueno para esta experiencia nos va a ayudar. ¿Y qué más tengo? No sé qué más tengo. Tengo un gato, un gato meganeón. Mira, un gato meganeón súper chulo. Mira, mira, tengo un montón y yo puedo hacerte que tengas también muchas meganeones. ¿Quieres? Voy a hacer tus sueños realidad. Wow, increíble. ¿Dónde has sacado todo eso, eh, bro? No te preocupes, bro, que yo te voy a enseñar el truco. Bro, yo te enseño el truco. Mira, tienes que darme tu perro y si me lo das de tu y si, no, le voy a decir, y si saltas tres veces, bailas y me das y me lo das del inventario, te van a aparecer millones de perros meganeón en el inventario tuyo. Este verá lo de que salte tres veces. Básicamente, si tú saltas tres veces, mira, tienes que saltar tres veces. Te pegas un bailecito y me das el perro gratis y te aparece todos los perros en el inventario meganeones. Alex, es el momento. Es el momento. ¡Está saltando! ¡Está saltando! Ahora baila, baila. Ahí está, a tope, a tope. Tengo abierto para que me puedan dar. Que puede todo, todo, ya está. Ahora me tiene que dar el perro y si me da el perro, habré conseguido la mascota meganeón estafada de este señor. ¿Me lo da? ¿Me lo da? No me lo da. Me pone que el canje falló inesperadamente. ¿Qué canje? ¿Qué canje? No me lo da, no me lo da, no me lo da. No me lo da, chicos. No me lo quiere dar. No me lo quiere dar. ¡Me lo ha dado! ¡Me lo ha dado! Tengo la mascota robada, chicos. Le acabo de decir que iba a tener millones de meganeones. Ay, no me deja darlo, bro. Pero ya me lo diste, bro. Ya me lo diste, bro. Ahora tienes el inventario lleno de meganeones, bro. Disfruta, bro, que te acabo de quitar la mascota, bro. ¡Oh! ¡Tiene el huevo inicial! ¡Era un estafador! ¡Era un maldito estafador! ¡Qué asqueroso! Ya lo sabía, pero ahora con esto lo sé más. Tiene el huevo inicial. Esta persona se acaba de crear la cuenta, básicamente, para robar mascotas a la gente. No tengo, bro. ¡Qué raro, ¿no? Loco, creo que la de los dodos me ha pillado. ¡Vámonos, bro! ¡Está hablando con alguien en susurro! Y no se da cuenta de que lo estoy leyendo. ¿Pero qué hace? Se ha desconectado. Se acaba de desconectar del servidor. ¡Ok! ¡Ok! ¡Vale! Hemos conseguido el perro meganeón estafado. Así que nada, chicos, si ha sido... Bueno, si os han estafado vosotros o el perro meganeón es vuestro, dejádmelo en comentarios. Espero que os haya gustado este vídeo, que dejéis muchos, muchos, muchos likes. Y sabéis que si apoyáis estos vídeos, seguiré estafando a estafadores para conseguir vuestras mascotas robadas. Que me sigáis en mis redes sociales, que las tenéis por pantalla ahora mismo. Que vengáis a mi Twitch. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Y chao, chao. ¡Mua! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!